¡Suscríbete al canal! La tercera pues a ver cómo nos va, no estoy seguro si esta madre se continúa grabando, ahí aparece mi logo, esto significa que estoy grabando con YouTube Gaming y he estado forzado a grabar en una resolución baja, tengo problemas con mi memoria RAM, al parecer tengo muchos... ¡Uy! ¡A huevo! ¡Lo gané! Al parecer tengo problemas con mi memoria RAM y pues sí, tengo problemas con la memoria RAM, necesito ver qué onda, necesito este también, creo que vamos a tener que borrar algunos juegos, voy a tener que reiniciar mi teléfono. Eso no es algo tan cool, pero X, mucha gente me está preguntando que qué tan bueno es para grabar el LG G4 Stylus, es buen dispositivo si lo usas de manera correcta. Si tú usas este dispositivo para tu uso diario, incluyes WhatsApp, Messenger, Facebook, créanme que les va a costar grabar, yo trato de grabar en la mayor calidad que es posible, que es posible en el dispositivo, pero no puedo, porque mi memoria RAM se llena y bien duro, miren por acá, tenemos gente que le mete varo y tiene skins, pero X, este... No puedo comprar un mando, lo sé, pero hay juegos que es mejor jugarlo sin mando, ¿ok? Este, es más chido jugarlos así sin mando, pero X, son muy chavos, pero esperemos y ya más adelante pueda, eh... Solucionar, solucionar el desmadre este, pero X, esta madre yo creo que la voy a colocar acá, no quiero que me esté tapando el tiempo tampoco. Este, ¿saben qué? Dejen saco el Stylus para colocarlo muy muy bien en donde quiero que vaya, ahí están, vamos a ponernos a junglear, y pues en lo que yo estoy jungleando, subiendo de nivel, XD, 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 jaja, ¿te la creíste? Este, este, vamos a... ¿Qué pedo con este hijo de la riata? Soy jungla, soy jungla, yo 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 soy jungla, pendejo. X, y creo que este también va a estar jungleando Así que mejor me voy a enfocar en mis otras cosas Este, les voy a explicar Que va del juego, porque hay gente Que se mete a jugar al juego Y no sabe exactamente Que es lo que tiene que hacer Entonces, básicamente Es un juego, es un MMO No, es un MOBA, wey, MMO es otro Es un MOBA multijugador Multiplayer, massive, multiplayer, X, X, D Y básicamente este juego Se divide en tres líneas Por lo menos este modo de juego El cual es parecido a la grieta Del invocador en League of Legends AKP ha jugado League of Legends Me pueden agregar League of Legends Últimamente no jugo League of Legends, pero sé jugar League of Legends en nivel 30 Justamente cuando llegué al nivel 30 Y todo ese pedo Este Se descompuso el PC Mi PC, y pues Ya no pude jugar Este, pero básicamente es muy sencillo Jugar este juego Y evitar que pierdan También es muy, muy sencillo Inclusive las clasificatorias Para toda aquella gente Que me vea Pues quiero Mostrarles Cómo se juega Mobile Legends De manera correcta O sea, no van a ser Los maestros del puto juego Porque eso depende De sus capacidades En cómo utilizan Los ítems Que te venden aquí Por eso yo de vez en cuando Abro la tienda Para ver qué hace cada ítem Este, aún no estoy Muy familiarizado Que digamos Con los ítems Que están aquí en el juego Posiblemente no estén Escuchando el sonido del juego Pero porque Estoy grabando Con un micrófono externo Porque me he percatado Que a veces grabo Este Sin Grabo Y no se graba El audio de mi micro Pero aquí Porque yo lo tapo Este Y les voy a explicar Más o menos De qué va El juego Consta Pues es un 5 contra 5 PvP Ya ustedes saben Aquí no hay bots Como en League of Legends Aquí pues Vas a durar PvP Hay tres líneas Top Que es esta de aquí arriba Mid Que es la de medias Que es esta Y top Que es la de abajo Como ustedes Escogen una línea Esta inferior Media Y la otra Como la llaman Aquí en Mobile Legends Como ustedes Elijan una línea No se putas Muevan de su línea Si van a junglear Pues obvio Tienen que estar Moviéndose por todo el mapa Pero si vas a junglear Pues te recomiendo Que Que gankees Que farmes Tu Tu jungla Y que de vez en cuando Vayas a robarte la jungla Del otro Si es posible Pero X Eso si No se despeguen De su línea Ustedes vayan rectos Y si tienen La probabilidad De ir a robarse La kill De alguien Mientras O sea Mientras ustedes Ya tomen La primer torre Ya podrán hacer Lo que putas quieran Si quieren irse A otro lado Pues se podrán Ir a otro lado Si no se quieren Ir a otro lado Pues no se ven A otro lado Pero X A ver Déjenme armo Yo con algo Que necesito Ataque Velocidad Aquí con esto Yo lo armo Así Este Y si chavos Ya se me olvidó Que está Ah Quédense en su línea Papos Quédense en su línea Es algo Muy Muy Importante Que ustedes Se queden En su puta Línea Y que me va a matar Madre mía Willy Madre mía Eso si No dejen Solos A sus compañeros Otra cosa No sé si aquí En Mobile Legends Tengan mucho en cuenta Eso Que los Los champs Se dividen por clases Tanques Soporte Mago Tirador Y asesino Por lo regular El mago O el tirador Va en mid Ok Mago Tirador Va en mid Soporte Y asesino Van abajo Si no mal recuerdo Y tanque Y jungla Arriba Aquí arriba Te vendría Los tanques Y si ustedes Tienen un tanque Van arriba Todos los tanques Así es como Normalmente Se juega Chavos Ok Y como aquí Ya destruí línea Ya me voy a poner A junglear Me gusta junglear En Mobile Legends En League of Legends No me gusta junglear Mucho De vez en cuando Me meto a la jungla En League of Legends Pero aquí Mira esta perra Creo que va a junglear No es cierto Yo me voy a poner A junglear un poco Y mira Eso si es compañerismo Ayudarle a tu compa A junglear Pero sin robarle El El Debuff O sea O la habilidad Que te otorga El mono este O sea Eso si es chido O sea Más 10 Para ti Papu Vamos a darle A la torre No a la torre Voy a darle Ahí esta Papu Buena Ahí si Llevamos dos torres Ok Vamos a ayudar a Myth Voy a ayudar yo Por lo menos en Myth Que ya pues Ya derribé dos torres Ya puedo ir a ayudar Por acá O sea Porque ya tenemos La ventaja Entonces vamos para Myth Y vamos a ayudar Un poco Por acá Porque ya Ya también ya Han estado tombando Algunas torres Por aquí Entonces lo que vamos a hacer Será ayudar Un poco en lo que podamos Por acá Pero sin descuidar La línea de abajo Ok Así es que chavos Tengan mucho Muy bien en cuenta eso Que pues no descuiden Sus líneas Pero si quieren ir a ayudar Ayuden Sin descuidar líneas En fin Me voy a robar este azul De una vez Aquí ya lo tengo En mis pies Easy GG Ahí está Nos robamos el azul Y vamos a robarnos Esta kill de acá Ok Yo me la Ok No me la pude robar Porque este men Alcanzó Asesinar Vamos a torre Papu Vamos a torre Torre Esa torre Vamos a comprar Esta esferita Tomamos torre Yo vuelvo a mi torre Porque ya veo Que se están Acercando A mi torre Entonces vamos Para abajo Rápidamente No la voy No la voy a gankear Que se les Que se les muestran Para que reaparezcamos Y si papu Algo muy importante Que tienen que estar Bien Es el puto Mapa Este Si chavos Vean el mapa La jungla Y todo eso Voy a matar Ese Alucard Ese Alucard Dice que lo asesine Lo masacre Y es lo que voy a hacer Voy a tomar Venganza Tampoco las kills No las tomen Tan personas Este perro Creo que me lo va a ganar No es cierto Mira Este men Si yo fuera ese men Ahí está Buena Dice GG Tome venganza Perro Como me tumbaron La torre Si la estoy defendiendo Madre mía Willy Eso duele Vamos a ayudarle A esta perra Porque pues Al parecer Les estoy metiendo Al chile También tengo Que ayudar En mid Pero me voy a enfocar Primero en mi linea Me ganaron la jungla Creo que si Me la han ganado Madre mía Willy También me voy a robar Este men Pues es bueno Farmear la jungla Porque así ganas Experiencia Oro extra Y todo ese pedo Mire bien Este hijo de la verga Te voy a asesinar Ven cara de mi reata Uy Vale verga Se me pegó El pinche control Chingalo a huevo Papu Buena Easy GG Easy GG Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Vamos bien Vamos bien Ese si es equipo Y no mamadas Osea que te ayuden Porque hay unos hijos De perra Que esperan A que te maten Para que después Vayan Y ataquen A ver Yo creo que voy a ayudar A mi Me iba a robar la kill Pero no me robó nada Porque pues Yo soy niño bien Voy a aprovechar Mi overpower Para chingar Para chingar esta torre Y vamos A junglear El red Enemigo Ok Se pescó del otro Pero no hay pedo Mira aquí Yo me jungleo A este Tengo robo de vida Y esto está muy chingón Porque Me regenera la vida Sin necesidad De estar usando Regeneración De cada pinche momento Lo que haría aquí Será tomar Uno Mejor no Dijo mi mamá Que siempre no Porque creo que ese Pinche futbolista Está viendo Mejor me pongo A junglear un poco Para La vida Para subir la vida Y creo que Lo voy a esperar Si lo voy a esperar Para que avance Un poco Y poder darle En su madre Hijo de puta A huevo Sabía que me lo podía Chingar Y yo Huyo Uy papu Madre mía Willy Que me estás Contando Compañero Vengan hijos De su puta madre Aquí los estaré Esperando hijos De su puta madre Fum ¿Quién quiere morir? Es hijo de perra Se escapó Pero no por mucho Porque ahorita Que me ponga OP Ahí te va Para atrás Compa Y que verga Que verga Que verga Que verga Ok Me dieron una asistencia Muy buena Esa asistencia Y no estaba Viendo el mapa Estoy viendo Que por abajo Me pudieran Meter la verga También depende Mucho de las De las cosas Que tengan Armadas Papu Si tienen Un armamento Muy cagada O ya les van A meter la verga También por eso A veces Mucha gente Gana Porque tiene Un buen armamento Sabe jugar Con el champ Entre otras cosas Un de los factores Que Que de verdad Uy papu ¿Qué haré aquí? Madre mía Willy ¿Qué me estás Contando Compañero? Me aboracé Me aboracé Me aboracé Perdonen Esa si fue Una mala jugada Una jugada Pendeja Más que nada Si AKP Tiene Tiene también Sus momentos De pendejes Así como ustedes A veces Se apendejan Pues si Y no estoy enojado Papu O sea Están jugando Muy bien Mi equipo A excepción Del Miren ese Que manco Que están chingando Que por su culpa Se alocó todo el pedo Miren papu Acá arriba Cáganme Acá arriba El Lord Ha sido eliminado Puta madre Este si está complicado Mira por ejemplo Estos papu Si es en caso O sea A mi en vez de hablar Empiezo a señalar El pinche mapa Y hay veces Que no me pelan Hay veces Que si me pelan Pero hay veces Que no me pelan Los hijos De la reata Pero Yo creo que Nos vamos a ir allá Nos vamos a unir A la batalla Jalo a uno No mato Mejor corro Si mejor corro Ven pinche Dante Ay Dios De la que me he salvado Madre mía A ver El señor ya está En el mapa Veo que ya está Medio mapa Entonces tendré Que ir a romperle Toda sopota Madre Porque es lo que hay Hay que hacer No le bajo mucha sangre Está muy overpower Con esto tendré más salud Esto va a ayudar un poco Y listo Voy para abajo Voy para abajo No tengo salud Como para enfrentarme Ese cara de verga Pero lo esperaré Aquí te espero Cara de mi verga No tengo salud De perra Así es que Necesito que estés Muy atento Ese pedo Que ya que el men Se marchó Se largó Creo que Vamos a buscarlo Está por acá Muy buena Tortuga papu Bien Ok Vamos a mí Ahorita vamos a mí Puta madre Wey No me voy a rendir Aún hay salvación Aún hay salvación Aún hay salvación Tampoco no se van a rendir O sea Ese es bien mierda Wey Y verga Bueno lo maté Y ahora corro Huyo Wey Se me quedó pegado El pichy control Wey Vale verga Chingala 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 Verga Chingala 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 Wey Todo Lol GG ¿Cuál GG Verga? Nadie va a tener Easy GG aquí Ya voy Ya voy Espérenme unos 20 segundos Y pues voy a hacerles el paro Necesito junglear ese azul Wey Necesito junglear ese azul Wey Nos están remontando Bien rico Ok Van para arriba Todos Yo creo que voy a ir Para Verga Es que no sé Wey No sé Chinga Es que no sé Vámonos Amigos Vámonos Para Amigos Ahora es con la torre De abajo Papos Torre De abajo 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 Hoy voy a hacerte paro Porque me quiero vengar Porque Solo ¿A dónde se fue La verga Esto Madre mía Willy ¿Qué me estás contando? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? Ya se movió Yo huyo Porque es lo único Que se hace Wey Ahora sí Ahora sí corro Ahora sí corro Ahora sí corro Ahora sí corro Porque soy gay Lag Hace falta Está bien que tengas lag Pero no lo estás comentando Cada pinche momento Uy no Huyo para arriba Yo huyo Yo huyo Si yo huyo Todos huimos Si yo huyo Todos huimos Si yo huyo Todos huimos Sí Corre 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 Y con que no me vea Esta cara de riata Porque si no Si voy a valer Madre A ver Dejen chingo A los minions De abajo Necesito Concentrarme Si no Si voy a valer Madre Ya se están peleando Es el loculero Que anden de pinches Tóxicos Y valga madre Necesito armarme Con otra cosa Creo que me hace falta Algo Pero no sé Esto que hace Que absorbe Ok Necesito Pues ni pedo Ir a Midway A hacerles paro Porque creo que No van a poder Los Shows Hay unos que están Medio mancos Están casi Todos muertos Creo que Lo más recomendable Sería Chingar Estos menes De aquí arriba Para después Atacar La otra Torre Y así Tener más Ventaja El chiste Es llegar Porque si La tumbo Yo solo La puedo Tumbar Está Completa Pero con lo que Ya traigo Ya se cae Aparte Estos menes Se van a empezar A desesperar Porque no van a saber De donde Atacar Que creo que Lo correcto Sería atacar Midway Ok Ya lo voy a Tomar Tomamos Torre Ahí viene Este men Ven Ven perro Ven Ven perro Ven perro Ven Aquí es donde Tengo que Tengo que huir Ay Dios Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey Corre 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 No manches Este cabrón No corre Uy Hijo de la chingada Hijo de la chingada Hijo Hijo de la chingada Wey Algo madre Miren Están atacando Mid wey Posiblemente Tumba la torreta Buena wey Buena 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 Les metieron La chingada Madre Miren Por acá También están Atacando Ojalá Tumben la torre Tumba la torre Papu Tumba la torre 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 Ya chingaron El nexo Ya chingaron El nexo Si wey Chingan El pinche Nexo De una vez Wey Pero porque Nadie Ataca el nexo Wey Bueno Hay muchos Minions Ya Ataquen El nexo Ataquen El nexo Ataquen El nexo Ataca El nexo Ataca El nexo Bueno Ya los Minions Lo van A chingar Se que Los Minions Lo van A chingar Chingan El pinche Nexo Si se puede No me voy A mover Se que Ahí está Sabía Sabía Que se iba Wey Yo lo sabía Wey Yo lo Pinche Sabía A huevo Tengo Otra Estrellita Huevo Wey Soy nivel Dieciséis Soy nivel B Wey Diez Bajas Cuatro Muertes Y cuatro Asistencias Madre Mía Willy Reds Que pinche Remontada Tan más Pro Wey Vamos a ver De mis amigos Este Quienes son Los más Pros Amigos Eh Estoy en el tercero Wey Pero no Vamos Wey No Verga No Es cierto Pinche De los Me la Pela Ya Tengo Estrellitas Más Junior Es puto Y está En guerrero Dos Aún Ed Sigue En guerrero Tres Junior En guerrero Dos Bueno chas Hasta aquí este Gameplay Espero que les haya gustado Compartan el video Con sus amigos Que no sepan jugar Y más o menos Aquí se les explicó Cómo Cómo se hace Este desmadre Si me quieren agregar Este es mi número Mi ID Y mi nombre Por si quieren agregarme Digo si quieren Si no pues chinguen a su madre Y luego me puse Máquina de matar Aquí le puedes cambiar Lo que tú quieras Pero yo le pongo Máquina de matar Porque soy una Auténtica Máquina de matar Reputación Pues tengo muy buena Reputación Para que se Deja tu like Al video Si te gustó Comparte el video Con tus amigos Sigue en mis redes sociales Las cuales están En la descripción Del video Si quieres ver Más videos Como este Suscríbete Y eso es Acá Nos vemos En nuestro próximo video Bye